En tu país, ¿qué son unos retos que todavía enfrentan empresarios y empresarias? Bueno, primero, romper con prejuicios por parte de las organizaciones del Estado, que eso es algo que está cambiando. Años atrás, era impensable que las instituciones del Estado opinen a favor de que dos gays puedan formar una pareja. Hoy día, todas las instituciones del Estado opinan a favor. Entonces, es un mensaje diciendo que son tan ciudadanos como cualquiera y, por lo tanto, debieran merecer los servicios del Estado como cualquiera. Promoción, capacitación, asistencia técnica, lo que fue. Entonces, en ese sentido, está cambiando. Instituciones como, por ejemplo, PROM Perú, está empezando a ver aquí un mercado interesante, que como es su misión promover la imagen y los productos del Perú y del extranjero, ven que hay un segmento que perfectamente encaja a lo que es su misión. Y que antes no, ni siquiera se les había ocurrido dirigir sus esfuerzos hacia ellos. Entonces, es parte de este cambio que estamos dando, a pesar de que ninguna legislación no ha sido aprobada todavía, pero solamente el hecho que el tema se haya conversado ha sido indicado por el avance. Y ahora es el momento para los empresarios y empresarias LGBT deben aprovecharse de este clima positiva para nuestra comunidad y los cambios que tenemos. Así es. Y aprender de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que ha avanzado un poco más rápido que nosotros en este tema. Y las consecuencias económicas que este tema trae, cuando ya rompemos el perjuicio de poner la limitación sexual como una limitación, y más bien lo vemos como una posibilidad de poder hacer negocios. Gracias.